Pues nada, independientemente de todo, obviamente los entiendo completamente en lo que sienten. Lupillo explota contra Alana y es que luego de la salida de melaza, Alana entró al cuarto agua y le dijo a Leska y a Lupillo que sentía mucho la salida de la melaza. Y les dijo que estaba muy triste porque no pensó que las cosas fueran a terminar de esta manera, pero Lupillo intentó hacerlas sentir culpable por la salida de melaza, pues le dijo que melaza estaba muy triste por la pelea que habían tenido ellos. Y Alana le respondió que ellos lograron aclarar las cosas antes de la eliminación y que pudieron hablar y quedaron en buenos términos, pues al final de todo no se iban a poder olvidar de todo lo que pasaron durante estos meses solamente por una pelea. Obviamente Lupillo no esperaba esta respuesta de Alana y se mantuvo firme diciendo que melaza se fue triste. Y pues fuera de todo no puedo estar en este momento, o sea, sin decirles esto porque yo sé que, yo sé que los tres nos duele obviamente y que si alguien en la casa entiende estos, somos nosotros tres. ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Puedes bajar? Dios mío. Estaba muy triste. ¿Mm? No, sí, eso, gracias a Dios lo hablamos allá arriba. Pero si estaba bien triste. Sí, yo también, la verdad. Por eso era como, bueno, bueno, ya se lo dije a él, que quería analizar todo antes de hablar. Y quería hablar con todos, pero también sentía que entonces antes tenía que hablar con él, nada más era buscar el momento. Iba a hablar con ustedes en la suite, pero pues estaba maritil y se veía que se iba a meter y... Y no, 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 no pensé que fuera el momento. Pero... Pero bueno, nada, obviamente... Los entiendo. Yo sé que también te duele, obvio. Mucho, pero bueno. Fuera de esto, les voy a decir lo mismo a él. No, 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 se los digo de verdad de corazón, no me importa que me saquen del cuarto. O sea, fuera de esto, son las personas del cuarto. O sea, puedo dejar de ser agua, pero mi cariño por ustedes va a seguir. Y por más que, oh, ya no forme parte, de verdad, lo menos que quiero es los últimos seis días estar de enemigos con las personas que en realidad los quiero desde hace cuatro meses. Entonces, entonces... A ver, nadie te ha sacado del cuarto. Bueno, lo entendí así, pero... Siempre tuvo que haber comunicación y hablar las cosas antes de... Pero... Supone... No, bueno, pero... Pues, o sea, la excepción y las palabras, o sea... Pero, vuelvo y repito, o sea, incluso si así fuera... No planeo estar los últimos seis días de enemigos con ustedes. Lo último que quiero es que la convivencia esté incómoda. Aunque sepan... Y también que sepan que por más... Pude haber estado enojada, nunca ni los traicioné, ni hubo desdialtad. De mi boca nunca salió nada de ustedes malo. Ayer hablé del gimnasio, de hecho, y dije que jamás, o sea, que no, que yo a ustedes los quiero y que no... No había esos sentimientos feos. Y... Y nada, eso. O sea, que fuera de todo, o sea... No. Tal vez por el posicionamiento pudo parecer algo así, pero... También aclararles que nunca me puse de acuerdo con ellos de que eso sucediera. Yo no pensé que Maripilli fuera a hablar de eso en el posicionamiento. No sabía que Geraldine se iba a asincerar conmigo. Me asinceré con Maripilli porque era la... Y se lo dije, porque él es la única del cuarto contrario. Y bueno, nada de eso. O sea, al menos... O sea, Melaza lo sabe. Yo sé que a lo mejor igual también se preocupaban por él, porque saben que también él estaba triste. Pero nada, él y yo arreglamos todo y estábamos bien, nos abrazamos. Todo... Todo normal. Todo normal. Yo sé lo que creo que yo quiero lo viéndolo de eso, ¿eh? Quiero que yo quiero lo viéndolo de eso. Sí. O sea... ¿Qué es eso?